Música Hey, buenas a todos chicos, estamos aquí en otro video para el canal Estamos en Skywars, casi vivo aquí en Skywars, no se porque es, casi se me escapa el Team Skywars Pero bueno chicos, estamos aquí en Skywars, a ver que tal nos sale estas partitas de aquí Acá hay un cofrecito, muy bien, así perfectísimo Y esto por aquí, esto por acá, esto por aquí Eh, vale Mira aquí hay un cofre, aquí hay un cofre para el que no lo sepa, eh Que ya llevamos media vida con el mismo mapa y si no lo sabes, pues déjame decirte algo Estás un poquito perdidote hermano, la verdad, poquito, poquito nomás, poquito, no bastante Tranquilo que no es bastante lo que tienes tú de pérdida Ah vale, no tengo flechas No tengo flechas, pero si tengo lo que viene a ser Hola Ostras, ostras, ostras Hermano, pero tú, tú, tú tienes anticabeo o algo, ¿no? Fuera Fuera, 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 no, 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 no Que se mata Casi Yo qué quieres, qué quieres Qué quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres La pinche madre Que te acaba de parir, la pinche La pinche que te acaba de parir, venga Ya está, ya, estás feliz, estás feliz, te he matado Sí, estás felizote, sí Venga, me parece genial Me parece genial, o sea, me parece Chupiwai, va ¿Dónde está tu espada? ¿Dónde está tu espada? Venga, filo 2, filo 2 Pedazo de espada que llevas A ver Aquí tengo esto Y por la parte de atrás veo, gente, va Entonces nos vamos para la parte de atrás Rapiñote este desgraciado, venga Pues me has quemado, me has pegado Ahí 20.000 veces, como que si tuvieras un Quilabra del bendito Dios Y ya está Y ya está O sea, tal cual Yo me cago en tu pinche vida Hermano Te juro, me cago en tu Pinche vida, hermano Cuidado Cuidado no vaya a ser que Que te caigas tú Cuidado no vaya a ser que Que se me caiga, por favor Cuidado, cuidado no más Cuidado no vaya a ser que se me caiga usted Vale, no vayamos a tener aquí un pequeño problema entre Usted y Y yo, vale Vale, 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 vale Adiós Que le vaya bien Cuidado no vaya a ser que se me caiga Cuidado, cuidado Ah, que ya se ha caído No hay ningún tipo de problema A ver, tiramos para el medio Si Yo digo que si Que para el medio me late Un poquito de De No se No se como explicarlo, para el medio me late que lo voy a encontrar Más rápido Bloques ya no tengo Perfecto Tengo esto de aquí Esto fuera, esto por aquí y esto aquí Vale A ver No voy a entrar en la parte de abajo Porque dudo mucho que esté por ahí Así que tiro Ay mamá Ay mamá ¿Dónde estás primo? Ah, míralo Ostras ¿Cómo te va? ¿Cómo te va a ti la vida? ¿Bien? Si o qué Si o qué que te va bien Si verdad Venga Pues venga Pues aquí estamos Mira 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 la que te puedo hacer De spawn Toma Adiós Ay amigo Bueno chicos Estamos aquí en la siguiente partida Y antes de que sean cofres básicos Alto alto Y toda la madre Eso Pues venga Pues votamos todo normal Antes Antes Porque ya aquí uno ha dicho básicos Y yo Ajá Si venga Más vale prevenir Vuelvo a votar Y ya está Que si no Está bien con cofres OP Venga Pero con cofres básicos Ahí si es cagarla A ver No llegó ¿Verdad? Hombre que si he llegado Yo dije no iba a llegar Es que como soy retrasado Porque ya me he quedado ahí Dije venga Aquí os salto Mentira Entonces Me ha tocado saltar Y A la fuerza Listo Hay a nadie Acá nadie Espadita por aquí Todo esto por acá Arrumbemos Si sin haber nadie Perfecto Pues ya está A ver Vamos a seguir cogiendo Los cofresitos Estos cofres por aquí Vale Parece que acá uno Está intentando venir al medio Pero De lado acá Este debato también está acá En el medio Básicamente Míralo Hola primo ¿Cómo te va a usted la vida? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Le va bien? ¿Le va bien? ¿Le va bien? Venga Hombre que casi digo que se ha salvado Casi casi Pues le ha ido muy bien la vida La verdad O sea Él me ha dicho que Que le va muy bien Que es un honor morir entre mis manos Que se siente muy feliz De haberme encontrado Como este acá también Míralo ¿Has visto? Dice Sígueme Sígueme Es que yo quiero morir En un lugar especial Yo te digo Pues vale Te sigo Me dice Mira 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 ¿Has visto dónde? ¿Dónde mismo quiere morir? ¿Dónde mismo? ¿Dónde? 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 A ver Espérate Espérate que aquí Tú no me vas a matar Primo ¿Has visto? Él ha dicho Mira Yo salí en esta isla Yo salí en esta isla Y quiero morir En mi misma isla Yo le he dicho Pues vale No hay ningún tipo de problema Hermano Me dice Muchas gracias Gober Eres muy amable Y este aquí también O sea Este dice Yo quiero hacerte PvP Pero sé que Espérate 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 Que si no te termino rápido Me viene la Rapiña Yo no dije Yo no dije Que me venía la rapiña Míralo Míralo Vale Este se quedó Toma Toma Pendejo Toma No 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 Tranqui Tranqui Bro Que yo a por ti No voy Yo voy A por el que tiene la espada Que a mi Sinceramente Me encanta Me encanta Me encanta Esta espada Me encanta Me encanta Me encanta En serio Primo En serio Primo No Pues ahora Si que voy a por ti Si el de allá Se me escapa Por quien más me toca Ah mira Que lo he matado Que no se ha escapado Que se ha caído Vale Que guay Solo me queda él El otro también se cayó En serio Me estás jodiendo Hermano Te vas a quedar sin bloques Cuidado Cuidado que te quedas sin bloques Cuidado que te has quedado sin lava Cuidado que te caes Cuidado 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 nomás Cuidado nomás Vale Venga adiós Pues nada chicos Siguiente partido Vamos a por la Por la última partida Tal cual Bueno chicos Tomas en la última partida Y a ver que tal Que tal Que tal Que tal Turutututum Turututututum Turututututum A ver el servidor se reinicia en 10 minutos En 10 minutos tengo para terminar la party O sea No es que se reinicia el server Si no se reinicia Este mapa Pero nosotros como estamos en partida Entonces no se reinicia Eso es lo que me gusta de la cara Porque no Troll Dice se reinicia Toma se reinicia Se reinicia Y se acabó O sea ya está No aquí Esto aguanta Hasta terminar la Cuidado 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 No vaya a ser Que te vaya un poquito mal Por ahí abajo No No vaya a ser Que les vaya un poquito Hijo de tu Pues bueno chicos Que se puede hacer Que se puede hacer Pues ya hemos perdido una Viste No todas se ganan Bueno chicos Hasta aquí el video Y si no les haya gustado muchísimo La verdad Suscribirse al canal Si no lo están Compártelo con todos Sus amigos Y nos vemos en la próxima Adiós